En este caso vamos a ver un video musical que se llama Loquito por ti, es dos chicos el que lo están ahí siendo protagonistas y ahí vamos a ver a Mauro y DJ Mauri que ya lo habíamos conocido también en otra faceta de los virtuales pues ya los virtuales ya tomó un rumbo diferente y se deshizo el grupo de ellos pero él siempre sigue en el ámbito musical y nosotros en pantalla estamos viendo las imágenes del video de verdad que me gusta porque los artistas nacionales se están poniendo muy al día en sacar buenas producciones y dentro de ellas también dar a conocer un poco de nuestro país Qué bueno Mau al cuadrado, ahí tenemos a dos artistas jóvenes y lo que tú dices han utilizado una producción bastante fresca queremos escuchar también porque a qué línea se van a tirar estos chicos usted para apoyarlos recuerde en las radios debemos solicitar las canciones de ellos también entrar a YouTube, compartir sus videos y por supuesto algo que siempre yo lo he dicho si usted quiere un concierto, quiere disfrutar de la música, pague por ese artista así es como nosotros vamos a poder apoyar a nuestros artistas salvadoreños así que en tu mañana de todos los ámbitos musicales en Alfombra Roja les presentamos Cabal a Mauro y DJ Mauri con la canción Loquito por ti ¿Por quién está usted loco? Yo soy Mauro, te adueñaste de mí para el mundo entero te robaste todo mi ser, todo mi amor porque tú eres la dueña de mi vida y de mi corazón y no puedo probar otros labios de otra piel el que nos vean los tuyos porque eres mi reina, mi princesa eres esa chica que está siempre en mi cabeza eres mi ángel, mi cindirela yo soy el Quijote que busca su dulcinea porque quiero tener tu amor oh, tener tu piel el, si estoy loquito, 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 loquito por ti tu amor oh, no, tener tu piel tú me pones loquito cuando te robo un besito y poco a poquito acaricio tu piel hasta el amanecer veo esos ojitos color miel yo quiero saber si tú piensas en mí sigo enamorado de ti no me pones loco, loquito dame un besito bien rico, bebé bebé te adueñaste de mí te adueñaste de mí te robaste todo mi ser, todo mi amor todo mi amor oh, ahora tú eres la dueña de mi vida y de mi corazón solo en mi corazón y no puedo probar otros labios ni otra piel el que no sean los tuyos voy a llevarte conmigo a la disco vamos a bailar escuchando mi disco estoy listo vamos a gozar te voy a enamorar te voy a amar para siempre de enero hasta diciembre si yo soy para ti tú para mí tú tienes la llave de mi corazón si estoy loquito, 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 loquito por ti tu amor oh, no tener tu pie él si estoy loquito yo por ti mi amor no solo para ti, bebé porque eres mi reina mi princesa eres esa chica que está siempre en mi cabeza eres mi ángel mi cindirela yo soy el quicote que busca su dulce hacemos una pausa pero ya venimos con el tema nuestros abuelitos en tu mañana lo mejor del día no tener tu pie él si estoy loquito, 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 loquito por ti amor oh no tener tu pie yo soy el quicote